Ahora está bien, y dieron la salida y se fueron a la lucha. Curon queda en el último lugar, a la parte de adentro, Give Me Money, a la delantera. En los primeros 100 metros tiene ventaja de cuerpo y medio, despega dos cuerpos y medio ya. A la altura de los 1.100 metros tiene tres cuerpos. Hay lucha para el segundo, adentro Prince Blue, al centro Hard Ten, afuera está Jeremy C. Más afuera, muy cerca de la lucha, está en el quinto lugar, y Catiro, el último puesto a más de 10 cuerpos, es de Curon. 850 metros para el final, Give Me Money, dos cuerpos y medio en la delantera. Jeremy C. en el segundo, a medio, Prince Blue adentro, tercero. En pelea con Catiro, que ya comienza a adelantar, luego en el quinto, está quedando Hard Ten. 23.53 el primer parcial en los 600, Give Me Money, tiene dos cuerpos, afuera Catiro. Se coloca en el segundo lugar y viene contra él en los 500, Catiro. Está desplazando, domina en los 450, ya en los 400, tiene un cuerpo claro. Give Me Money en el segundo lugar, a cinco cuerpos detrás. En el tercero, Prince Blue entrando a la recta final. Y Catiro despega tres cuerpos, tiene cuatro en los 200 metros. Para el segundo, Give Me Money, Prince Blue, Jeremy C. y Hard Ten luchan el tercero en los últimos 100 metros. Y Catiro, fácil, se despega en los 50, tiene seis. Se levanta su jinete en los estribos, gana por casi siete cuerpos y Catiro. Para el segundo, Give Me Money, tercero Prince Blue, cuarto Hard Ten, quinto Jeremy C. Y último, Curón.